Bueno, mis preciosos, vamos a trabajar el día de hoy matemáticas y el tema es los días de la semana. A ver, ¿me puedes ayudar, por favor? ¿Cuáles son los días de la semana, niña Ocaña? Janina Ocaña, ¿cuáles son los días de la semana? Ayúdeme, por favor. A ver. A ver, no, a ver. Janina, ¿cuáles son los días de la semana? A ver. Presente, profe. Dígame, ¿cuáles son los días de la semana, amorcito? Jueves. A ver, el primer día, ¿cuál es? ¿Qué día estamos hoy? Lunes. Siga, lunes. Martes. Martes. Miércoles. Miércoles. Jueves. Viernes. Viernes. Sábado. Domingo. Y domingo. Sofía Araujo, ¿cuáles son los días que usted no está en la escuelita? ¿Cuáles son los días que tiene vacaciones? Sábado y domingo. Sábado y domingo. Porque descansa. Muy bien. Ahora, díganme ustedes, ¿cuál es el primer día de la semana? A ver, Aarón Jacome, ¿cuál es el primer día de la semana? ¿Cuál es el primer día de la semana? Aarón, ¿cuál es el primer día de la semana? No te escucho, mi amor. El primer día de la semana, ¿cuál es? Lunes. 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 Muy bien, lunes. Vamos. Elían Montes, el tercer día de la semana, ¿cuál es? El tercer día de la semana, ¿cuál es? Miércoles. Muy bien, miércoles. Damián, el quinto día, ¿cuál será? El quinto día. ¿Cuál es el quinto día, Damián? Viernes. Viernes. Benjamín, el séptimo día, ¿cuál será? Jueves. El séptimo día. ¿Cuál será el séptimo día? A ver, ¿cuál será? Miércoles, miércoles. Domingo. Domingo, perdón. Domingo. Muy bien, miren mis niños, la semana tiene siete días y está formada por lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Usted va cinco diitas a la escuela, que son el lunes, el martes, el miércoles, el jueves y el viernes. Y sábado y domingo usted descansa. Es muy importante, mis pequeños, que durante los cinco días de la semana usted cumpla funciones muy importantes, como por ejemplo, ir a la escuelita, ¿no? Estar en la escuelita, conectarse en la escuelita. ¿Qué pasaría, Nayarli? ¿Qué pasaría si los doctores, los ingenieros, los que trabajan en el agua potable, los que trabajan en la empresa eléctrica, no irían a trabajar? ¿Qué pasaría, Nayarli? A ver. No, te escuché, mi amor, alza un poquito el volumen y la voz. Eso, no estuvieran las personas para arreglar las cosas que de pronto se dañan. Por ejemplo, la energía eléctrica. Si no hay agua, no habría quien esté listo para solventar esas necesidades. Camilo, 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 ¿qué pasaría si tú no vienes a la escuelita? ¿Qué pasaría, Camilo? A ver, si de lunes a viernes tú no vienes a la escuelita, ¿qué pasaría? No aprendería. No aprenderías. ¿Qué más, mi amor? No, supiera leer. Ya, no supieras leer, te atrasarías, ¿verdad, mi amor? Por eso es muy importante, mis amores, que ustedes durante los cinco días que tiene la semana que son para trabajar, usted esté conectado a sus clasecitas. Y los dos días, los dos últimos días, usted descanse, se tome un respiro para de nuevo empezar. Y ahora sí, Josué Cisneros, dígame, repítame, mi amor, ¿cuáles son los días de la semana? A ver, dígame, ¿cuáles son los días de la semana? Miércoles. A ver, ¿cuál es el primer día? Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Y domingo, la semana tiene siete días. ¿Se acuerdan cuántas horas tenía un día? Álzeme la manito, ¿quién se acuerda? ¿Quién se acuerda cuántas? A ver, Elizabeth Rodríguez, dígame. A ver, Elizabeth. ¿Cuántas horas tenía un día? Veinticuatro. Ya, ¿cómo estaba decidida? Elizabeth Rodríguez, dije. ¿Cuántas? Doce. ¿Doce qué? Doce. Minuto. A ver, ¿quién le ayuda? ¿Quién le ayuda? Álzeme la manito, a ver, Ana y Lema. Ana y Lema. Doce horas. Ya, doce de día y doce de? Noche. Noche, muy bien. En total se forman veinticuatro. En total se forman veinticuatro horas. Bueno, vamos, mis amores, a trabajar en el librito de matemáticas, páginas ciento sesenta y seis. Mati, ¿me puedes decir cuál es el cuarto día de la semana? El jueves. Ya, muy bien, gracias. Vamos, mis niños. Libro de matemáticas. Mire, aquí este librito de matemáticas. Vamos a trabajar los días de la semana, ¿sí? Aquí está. Vamos a resaltar. Vamos, corazones, a resaltar los días de la semana, ¿ya? Aquí dice, días de la semana, resalte por favor. Y aquí tenemos los días de la semana, miren, tenemos aquí lunes, vamos a resaltar lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Aquí, resalte, por favor. ¿Qué dice aquí? ¿Qué pasaría si durante los días de trabajo los médicos, los policías se dedicaran a descansar? ¿Qué pasaría? Imagínense ahora que estamos en esta pandemia, ¿qué pasaría si los médicos no van a trabajar y los señores policías tampoco irían a trabajar durante los días de trabajo? A ver, ¿qué pasaría? ¿Quién me cuenta? No, la gente se muere. Muy bien. En esta pandemia, si los médicos no fueran a trabajar, hubiera más muertos, ¿verdad? Y si los policías tampoco fueran a trabajar, habría más delincuencia, no habría orden, ¿sí? Vamos, mis amores, aquí. Dice, observa una actividad que Roberto realiza cada día de la semana. Por ejemplo, el viernes va al cine. ¿Será que va al cine? ¿Quién me dice sí o no? ¿El viernes irá al cine? ¿Está correcto? Sí, está correcto. Mire, este pequeño, Roberto, mire, el lunes. Dime, Milan, ¿qué está haciendo el lunes? Milan, ¿qué hace el lunes, Roberto? Está estudiando. Está estudiando. ¿En dónde estará? Está estudiando. Muy bien, vamos. En la escuela. En la escuelita, bien. Alan, suquillo, el martes, ¿qué estará haciendo? Roberto, ¿qué hace el martes? El martes, ¿qué está haciendo? Está armando un rompecabezas. Está armando un rompecabezas. También, el miércoles, ¿qué hacen? ¿Miércoles? ¿Miércoles que está el niño? El miércoles está, ¿qué está? Está pintando en su horario. El miércoles le ha tocado pintura, dibujo y pintura. El jueves, Elían, ¿qué estará haciendo el jueves? El jueves, Elían, ¿qué hace? ¿Qué hace aquí? Jugando. Está jugando. Mire, después, mire, lunes, el niño está estudiando. Martes, está armando un rompecabezas. Miércoles, está pintando el jueves. Después de clases, está en el recreo jugando. Y el viernes, que es el último día de la semana, después de haber ido a clases, después de haber almorzado. ¿Qué está haciendo? El niño Roberto, ¿qué? ¿Dónde fue? Benjamin, ¿dónde fue? Fue al cine. Fue al cine. Y sábado, Abigail, ¿qué está haciendo el sábado? El sábado, ya que tienes libre, se va a la piscina. Se va a la piscina. El domingo, el domingo se va a, se va a acampar. Ya, muy bien. El sábado está practicando su deporte favorito y el domingo está acampando. Por favor, niño Sebastián Córdoba, dígame, ¿qué está haciendo el sábado? Roberto, ¿qué está haciendo el sábado? A ver. Sebastián, ¿qué está haciendo el sábado? ¿Ah? Nadando. Nadando, muy bien. Entonces, mire, aquí tenemos los días de la semana. Lunes, martes, miércoles. Jueves, viernes, sábado y domingo. Pero también nosotros podemos, durante los días de la semana, hacer otras actividades que nos pueden relajar, ¿sí? Vamos a ver. Acá tenemos otro ejemplo. Vamos a ver qué nos dice el ejemplo de acá. ¿Ya? Dice, aquí tenemos nosotros una niña, ¿verdad? Esta niña, ¿qué irá a hacer después de, y qué hizo las actividades en la mañana? ¿Qué sabrá hacer? Mire, y dice lo siguiente. Ligia, Ligia realiza varias actividades extracurriculares. Extracurriculares, ¿qué quiere decir extracurriculares? Después de clases, después que ella terminó sus clases, ella realiza otras actividades. Y para recordarlas, las escribe en una agenda. Lea las actividades que realiza Ligia después de la escuela. Después de la escuela, ella dice, yo no me quiero quedar en casa, yo quiero ser una niña activa, una niña que practique deportes. Andrés, ¿qué hace el lunes? Brenda, ¿qué hace el lunes? Ligia, ¿qué hace? Lunes, ¿dónde va? A ver. Andrés Pérez, ¿dónde va el lunes? A ver. Karate. Karate, muy bien, el martes. Cucina. Siga, el miércoles. Karate. El jueves. Música. ¿Y el viernes? Natación. Natación, muy bien. Mire, Ligia para no olvidarse las actividades que tiene que hacer extracurriculares, anotó en una agenda. Mire, el lunes esta niña va al karate, mire, muy bien. Martes va a un curso de cocina, le encanta cocinar. El miércoles de nuevo va al karate. Jueves le gusta la música, ella va a un conservatorio a aprender música. Y viernes va a practicar un deporte que es la natación. Mire, cómo se ha organizado durante los cinco días de trabajo. Y sábado y domingo descansará. Vamos acá. Recuerda siempre, vamos a este cuadrito que está aquí. Dice, la semana tiene siete días. Comienza el lunes y termina el domingo. ¿Cuántos días ha tenido la semana, Yair Cabrera? Siete días. Siete días. ¿Qué día empieza, Yair? Lunes. ¿Termina? Domingo. Ya, vamos a resaltar todo esto. Resalte, por favor. Y nos vamos a la siguiente hojita. ¿Sí? Vamos, mis niños. Ya. Me espero hasta ahí. Vamos acá. Acá usted tiene unos dibujitos. ¿Sí se observan, niños? Sí, ¿verdad? Ya. Acá tiene usted unos dibujitos y dice, pinta los días que vas a la escuela y encierra los días que no. Usted va a pintar solo los días que va a la escuela. ¿Qué días eran que iba a la escuela, Brian Sagnay? ¿Qué días iba a la escuela? A ver. Lunes. Siga. Martes. Ya. Miércoles. Siga. Lunes. Después del miércoles. Jueves. Jueves. Y después del jueves. Viernes. Viernes. Muy bien. Entonces, aquí usted tiene unos dibujitos y va a pintar los días que va a la semana y va a encerrar los días que usted descanse. ¿Cuáles son los días que usted descansa, Mati? Sábado y domingo. Muy bien, gracias. Vamos a trabajar. Prendan las cámaras, por favor. Vamos a trabajar esta hojita, ¿ya? Muy bien, una niña que tiene la cámara bien agachadita al libro, ya. Vamos, mis amores. Yo voy a dejar de compartir y usted va a trabajar el taller. Va a pintar los días de la semana y a encerrar los días que ya no va a la escuelita, ¿sí? Muy bien. No. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Gracias.